Doctor, es 107, depende de usted o del hospital? 107 es un organismo, si bien está ahora en la órbita del hospital, le comento como primicia que en breve va a ser llevado hacia la zona donde antiguamente era 107. Por dos razones fundamentales, el tema de la conectividad, o mejor dicho, la modulación que ellos le llaman, porque al dar en un alto tiene alcance los equipos hacia acá, al estar rodeado de cerro, en la zona del mote es más difícil. Y la otra es, la fundamental es la salida, la accesibilidad, a través de circunvalación tenés zona norte y zona sur, para salir los vehículos, así que es un proyecto que estamos ya justamente en la zona trabajando, ahí con el contador adecuando los espacios para la gente. No obstante eso, lo que acá va a ser, sí, porque sale de acá del hospital, muy complejo por el centro, en cambio de ahí inmediatamente sale y llega más rápido el ambulante. Claro, claro, porque rodea la ciudad, puedes acceder, y porque si tenés que ir a los distritos, lo mismo. O sea, es justamente una ubicación estratégica. ¿Y el centro de la ciudad es el centro de la ciudad, por los altos? Exactamente, justamente, sí, ahí es la visión que yo tuve, sí. Yo le, esto le digo yo, recién hace cuatro meses que estoy en la gestión, y hace dos meses recibí la inquietud de la gente del 107, los médicos del 107, así que les tomé la palabra, hablé también con la directora Salguero, la doctora Claudia, y le dije que el 107 iba a volver a aquel lugar, así que el ministerio lo sabe, el doctor Calvo, que es uno de los que está también en el tema, bueno, el ministro igual, así que estamos a full para ver en breve, tratar de que el 107 esté en esa posición, porque le favorece en muchos aspectos.